Ahora todo el mundo quiere llegar más alto que Dimac. Es que esto ya no se puede aguantar en los oídos. Hola soy Manuel Hernández, Herández para el canal y a ver a ver cómo explico esto para que nadie me malinterprete lo que vengo a explicar. Me han mandado un enlace y me dicen Manuel Herández ¿por qué no hace una reacción, análisis a este chico, Pierre Arion, espero que haberlo dicho bien, Pierre Arion, que canta una canción de Dimac S.O.S. He escuchado solamente el principio y no vengo aquí a hacer comparaciones, al contrario. Pienso que por ejemplo Dimac en su tiempo para haber sido reconocido, etcétera, etcétera, cantó cover y por ejemplo como canciones de Freddie Mercury, canciones como Celine Dion, etcétera, etcétera, etcétera. Este chico supuestamente para darse a conocer pues tiene unos 59 mil 800 suscriptores en youtube. Esta canción en youtube tiene 2 millones 496 mil 532 visualizaciones. Tiene 69 mil 557 me gusta y 2 mil 934 no me gusta. Vale, entonces yo voy a escuchar a este chico. Vamos a ver qué es lo que dicen de este chico. Vale, y según lo que me llene, no vengo a hacer comparaciones, solamente de que todo el mundo tiene que tener la misma la misma oportunidad. Pero también digo de que este vídeo fue subido el día 8 de agosto del 2019 y estamos a 11 del 2 del 2021. Quiere decir que todo el mundo cuando sigue a un cantante espera tener una canción, una pista, etcétera, para hacer un cover y el cover es intentar superarlo o hacerlo similar. El superar a D-Max es complicado. No, lo siguiente. Intentarlo se puede intentar. Y superarlo pues tiene que nacer otra persona que lo haga igual. No vengo a hacer comparaciones, lo vuelvo a decir. Pero creo que es demasiado valiente, demasiado valiente esta persona para hacerlo. Vamos a escucharlo. A ver qué tal. ¿Por qué yo vi? ¿Por qué jamás? ¿Por qué yo vi? ¿Por qué jamás? ¿Por qué jamás? ¿Por qué yo vi? ¿Por qué yo pleur? bueno para empezar la bola tiene muy bonita y resulta agradable escucharla y educadamente vamos a seguir aunque se nota que es una grabación y le ponen revés le ponen ecualizadores etcétera etcétera entonces es normal que suene también muy bonito también me gustaría escucharlo en directo el bajo está muy bien pronunciado el bajo está muy bien pronunciado y es complicado otra vez bajo no ve aquí es donde viene ya el cover dimax lo hace de una manera y él ya lo quiere subir ya quiere demostrar ya sus dotes personales de vocales etcétera a lo que me vengo a referir con esto y perdóname que lo pare pero es que lo necesito analizarlo para que ustedes se den cuenta de que yo no estoy apoyando ni a uno ni a otro yo pienso que dimax extima el a eso hay algo para superar la canción y creo que es aquí que se ha equivocado ya en el minuto uno ya se ha equivocado porque en un mil de opinión porque dimax siempre lo tiene todo escondido y lo tiene que demostrar y emocionar al público en su demido momento cuando ahora sin embargo aquí él lo ha hecho de otra manera que me tiré que me tiré que me tiré que me tiré yo siempre he dicho que a dimax hay que verlo porque dimax para mí es un pack completo hay que verlo emocionarse etcétera esa bar tiene facultades como para llegar y defender la canción pero a mí emocionalmente no me llena no me transmite no me traspasa ese cristal que tengo aquí en la pantalla dimax si lo hace lo siento pero es así tiene tiene facultades muy buenas él es la verdad esto lo tenía que escuchar ustedes con los cascos no con el móvil ni con el ordenador de el sonido del ordenador si lo estáis escuchando con los altavoces unos altavoces tipo estudio con cinema lo que sea lo lo habréis notado yo lo he notado ahora mismo con los con los cascos tiene que ser una buenos cascos unos cascos de móviles que creo que no harían el mismo efecto ni sonido esto ha sido procesado y que venga dios y me lo diga si hace falta que si es procesado o no mas ¿Por qué yo vi? ¿Por qué yo me? ¿Por qué yo grie? ¿Por qué yo plie? Aquí he visto un cambio en la cual la canción de Dimash no hace, o sea, él sube, él baja. O sea, esta canción la han hecho para él, o sea, se nota. Pero es que yo tengo entendido por la canción, vamos, es que lo voy a poner ahora mismo. Espérate, la canción no es así. Es Dimash. Exacto. Él ha cambiado el tono. Dimash no, entonces. Yo lo siento por los seguidores de Pierre, eso quisiera yo escucharlo en directo, eso ha sido procesado, esto ha sido, no, no estoy de acuerdo. ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, hasta aquí la valoración. El Shabar tiene facultades como para cantar bien y tiene una voz muy bonita como para retoquear la línea melódica y sinceramente ese final agudo, yo quiero escucharlo, que alguien me mande un enlace o algo, porque yo quiero escuchar si ese agudo final lo haría él, en verdad, en directo, en directo. Aquí parece ser que todo es como el ego de los famosos, de los cantantes, contra más ese toque, más amplio. D-Max salió a la luz y D-Max, pues tiene un rango vocal tanto bajo como sobranista, ¿no? Entonces, ahora sí, es normal, ahora todo el mundo sale, es normal. Es como, ahora todo el mundo quiere llegar más alto que D-Max. Es que esto ya no se puede aguantar en los oídos, porque narices hay que llegar más agudo, intentar hacer más grave, que también es muy bonito. Es que ahora todo el mundo quiere llegar más que D-Max, no tiene sentido, no tiene sentido. Y además, este chico tiene facultades, pero yo pienso que D-Max tiene un sentimiento que no lo tiene él, porque a mí no me ha llenado lo que me tenía que llenar. D-Max es D-Max ante todo y aún no me ha llegado ningún enlace en el cual me emocione como me emociona él. Así que esta es mi valoración, perdóname Pierre Arion, pero lo siento muchísimo. Hasta aquí el vídeo de hoy, suscríbete al canal si te ha gustado el vídeo, dale un like, que nunca viene mal, dale a la campanita para no perderte estos vídeos que estoy subiendo y también deciros de que vamos a anunciar en muy poco tiempo el día especial de D-Max, que vamos a tener solamente un día especial del gran cantante D-Max, solamente en nuestro canal. Hasta la próxima.